Camino en la mitad y solo pienso en vos y en tu remera de Japón No lo puedo decir, descubrir algo nuevo que no quiero para mí Si me siento extraño, si quieres, nos vamos Requeñada me llevaste, pero estaba tan distante yo Con mi condición de siempre tener la razón Y pinto la puerta del mismo color de noches frías en cordón Si me siento extraño, si quieres, nos vamos Si me siento extraño, si quieres, nos vamos Si me siento extraño, si quieres, nos vamos Amor.com